Hola a todos, este es el proyecto final Mascota Feliz del estudiante Gustavo Adolfo Fernández Burgos para misión TIP 2022. Esta es la plataforma que ya se encuentra en internet en un servidor Amazon de tipo EC2. Aquí tenemos la página de inicio y tenemos una pequeña animación con la misión y la visión. Escrita en JavaScript. Adicionalmente tenemos nuestros productos y también voy a proceder a crear una cuenta, un registro en la entidad de usuario. Hasta el momento solo tengo dos usuarios admin. Voy a crear uno más para registrar una mascota por exteriormente editarla y luego eliminarla siendo un usuario administrador. Vamos a crear usuario. Las cadencias fueron enviadas al mail registrado. Y aquí me llegó el mail. Vamos a logriarnos. Este es el menú principal. Procedo a registrar una mascota. Este menú responde a permisos. ¿Qué es el menú? Vamos a hacer un error. A ver si lo vamos a hacer un error. Vamos a hacer un error. Vamos a ver. Vamos a cargar una foto. Un perrito. Vamos a ir a Mascota. vemos que no hay ningún registro en la base de datos una base de datos MongoDB vamos a crear el registro mi setra mascota fue registrada con éxito vamos a verificarlo en la base de datos, ahí está la creamos vamos a cerrar sesión y ahora voy a alobillarme como un usuario administrador y ahora vemos que el menú cambió el menú principal y vemos pues que no responde algo vamos a crear haber listado las mascotas esta fue la que acabé de crear va a cambiar el estado vamos a ver viene saludable y la mascota fue actualizada con éxito vamos a ver aquí está está pendiente y vamos a ver si vamos a cerrar listo, está aceptado Karen y vemos que cambió vamos a ver en el listado procedemos a borrarlo un mensaje de confirmación si deseo borrar el registro le doy que sí y vemos que el registro fue borrado de la base de datos este sistema fue escrito enteramente solamente javascript, html y bootstrap para los estilos no una necesidad de usar como un framework para hacer el pronem sino que todo se hizo un puro javascript también se configuró el repositorio para que le han dado pues al servidor y hacer los deploys en el servidor rápidamente también se configuró todos los certificados y demás ya el sistema está pues casi que podría decirse que en un par casi para ser publicado para ser distribuido muchas gracias